hola qué tal muy buenas yo soy alex bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy es un vídeo que como vieron en la miniatura en el título vamos a hablar un poquito de tácticas y vamos a hablar un poco sobre la fluidez del equipo que es algo que me preguntaron que estaba interesante hablarlo si un equipo puede ser este más fluido más estructurado si en sí mismo y está bueno porque esto es un lo que tenemos aquí no lo de fluidez del equipo ahora sí que también la flechita este es algo que en otros fm nosotros podíamos cambiar si queríamos algo más estructurado o algo mucho más este más fluido justamente hoy por hoy ya no es un aspecto editable sino que con los estilos y con las nuevas con los nuevos estilos tácticos y las mentalidades y los tres momentos del juego eso va cambiando solo sí pero es eso no fluidez del equipo refleja el dibujo y la estructura del equipo basándose en sus roles y tareas cosa que si nosotros podemos empezar a cambiar esto podemos generar cosas bastante bastante peores y bueno eso puede ser por ejemplo en esta que es catenachos estrechos defensiva si la fluidez pasa a ser mucho más este estructurada qué quiere decir esto en realidad cuando hablamos de fluido muy fluido estructurado sigue equilibrado puede ser en algún momento creo pero bueno lo básico ahí es es conocer que este tipo de fluidez responde a la capacidad de los jugadores a como nosotros vamos a progresar en el campo y a qué tantos cambios o cambios posicionales puede hacer nuestro equipo en ciertos momentos del juego si en una figura una figura con fluidez estructurada los jugadores van a ser mucho más posicionales y va a mantenerse mucho más cerrados en el campo en tanto cuando hablamos de este dibujos tácticos un poco más un poco más fluidos un poco más este un poco más bueno tal vez de todo que si tic tac a contra presión ese tipo de estilos ahí vamos a hablar de dibujos mucho más este fluidos donde el juego va a ser también mucho más fluido acá hablamos de pases más directos de un estilo como mucho más compacto a lo otro que puede generar más cambios de posiciones etcétera ese tipo de cosas pueden estar este referidas a esa fluidez del equipo en realidad el vídeo tiene como función si explicar un poquito eso porque es interesante porque es un aspecto táctico que lo tenemos ahí debajo no le damos mucha importancia a veces pero sí que está está bueno poder observarlo y poder darle como como cierta este importancia a la hora de marcar un dibujo y cuando pensamos bueno pero porque este carrilero que debería preparar por banda no va en fin tenemos una cantidad de cosas que eso hace que bueno todas nuestras instrucciones en este costado nos van a indicar esa fluidez del equipo y como verán va cambiando a medida que nosotros elegimos un este un dibujo u otro era flexible yo dije hoy equilibrado no equilibrado está en la mentalidad esto es este flexible por otro por otro costado dentro costado pero si este en otro apartado y que a veces es importante también es la mentalidad si la mentalidad vamos a tener en este fm algunas que cambiaron de nombre pero en realidad siguen siendo más o menos las mismas pero son siete mentalidades si que van aumentando en su ofensividad a medida que llegamos si tenemos la muy defensiva defensiva cauta equilibrada positiva ofensiva y muy ofensiva cada una puede responder a la idea general del juego o los momentos también del juego de cada uno si este hay como creo que dos grandes manuales a la hora de plantar al equipo y de armar los tres espacios tácticos que pueden ser tres dibujos distintos pensando en tres momentos distintos desde la temporada o contra equipos distintos si eso puede ser una opción por ejemplo una táctica para enfrentar equipos grandes otra táctica para enfrentar equipos muy inferiores y otra táctica para enfrentar equipos más o menos equilibrados o que normalmente ganamos pero que a veces se puede complicar eso es un libro otro es tener siempre el mismo esquema por ejemplo un 442 y que sus mentalidades y sus estilos si vayan variando entonces podemos tener un 442 o por ejemplo esta no que es un 532 o un 352 como lo quieran ver este pero podríamos plantear uno que sea un 352 con la capacidad de éste de en un momento jugar al toque corto tratar de ir progresando en cancha presionar mucho arriba robar la más arriba posible otro que sea mucho más este estructurado como hablábamos en la primera parte del vídeo sí que sea mucho más defensivo y otro que sea un poco más equilibrado tal vez para ver un poco las opciones en cualquiera de los dos casos las mentalidades van a ser sumamente importantes si cuando hablamos de muy defensiva si bien el catenache es un poco esto si nos va a pedir algo muy defensivo sobre todo el estilo cuando hablamos estilo es sacar el autobús el park de bus que es una una este una expresión inglesa pero que también lo usamos todo no el famoso colgarse del cabesaño que es el que viene acá este en esta zona del río la plata al menos pero bueno es eso meterse muy muy atrás es para esos momentos donde la presión del rival es asfixiante dentro cuando son rivales superiores o cuando tenemos una ventaja y tenemos que mantenerla pero yo la recomiendo usar siempre en los últimos minutos de juego no no hacer de eso un modo de vida así porque está destinado a que fracasemos no a que en algún momento esos esos este ese tipo de dibujos si este requiere que entre que nosotros también tengamos la capacidad de defender 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 vender pero si nos meten un gol se nos arruina el el sistema así nuestro nuestro este nuestro libreto quedó acabado ahí si no no hay más nada entonces no tenemos tan siempre un plan un plan b un plan c o lo que sea para nosotros después si poder salir el ataque en ese sentido entonces a veces el park de vaso el sacar el autobús es medio complicado si el plantear el bondi sería acá pero bueno sería medio complicado después si tenemos catenache en esos estilos así que es un poco un poco más este no más ofensivo si es un sistema defensivo sí pero tiene como fin eso no evitar que el rival tenga oportunidad de gol pero vamos a intentar buscar generar generar si bien digo situaciones de pelota parada como con un libero que nos da un poco más de seguridad y además salida con el balón podemos jugar un catenache con juego con toque corto y puede ser interesante sí pero por generar esas mentalidades van en la defensiva sí o inclusive en la cauta la cauta por ejemplo son esos es se usa para en esos momentos donde uno sabe que el rival la va a tener mucho más pero que se sabe uno mismo que si ataca de contra puede lastimar bastante un bocinello puede avanzar bastante si entonces lastimar bastante entonces ese tipo de juegos y de de me repliego pero después puedo salir con extremos o carrileros muy 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 veloces o mediocampistas centrales que tiene la capacidad de lanzar a delanteros rápidos para eso es la cauta lo que antes era la contra si el el nombre cambia porque hay cierta cierta este bueno es eso no este cierta precaución a la hora de jugar pero estamos preparados para salir si siempre estamos posicionados para ir con rapidez hacia adelante después la equilibrada es lo que hace es en realidad si es una más bien de estudio del juego no o sea es lo que lo que nos permite a nosotros por ejemplo arrancar los partidos y cuando no tenemos mucha idea de lo que tenemos enfrente y a ver a qué viene decidir eso en ese momento es importante porque nos permite a nosotros bueno tomar decisiones a partir de lo que suceda en los primeros 10 minutos de juego por ejemplo si los partidos por lo general en esos primeros 20 25 minutos son de los entrenadores no son de los jugadores los jugadores se conocen los jugadores empiezan a tomar contacto con las situaciones de juegos y con los momentos que se van dando en cada una de las jugadas porque el fútbol es eso son momentos entonces los primeros entre los 15 y 25 minutos eso esa primera mitad del primer tiempo ese cuarto de partido prácticamente son de los entrenadores entonces ahí ves las intenciones del otro entrenador ves las intenciones que te que te viene a plantear puedes poner equilibrado ahí y bueno y ahí vas evaluando que que puedes hacer la realidad es que depende como juegues y jugas con una digo ya en el partido no la velocidad que le des al partido puede ser más o menos en fin eso depende de trabajo después si ya positiva quedantes la de control cuando esos estos cuando sos superior al rival sí pero no te quieres ir arriba como medio desesperado si no quieres presionar mucho arriba no ser asfixiante pero sí tener la voz y dominar el partido de verdad la positiva está bien después la ofensiva es un poquito más es más un city de pep no o sea para tener una referencia de un equipo muy conocido si presiona alta en tres cuartos no darle ninguna vida al rival y siempre intentar eso no estar como enfocado e inclusive generando el riesgo de dejar espacios atrás si corriendo ese riesgo inclusive en ofensiva y muy ofensiva es cuando ya estamos bueno desesperado no es cuando ese momento donde no no hay vuelta y hay que salir sí o sí a ofender al rival y ahí nos vamos con todo arriba desesperado que probablemente con un contragolpe nos puedan hacer un gol pero bueno tal vez es el gol que necesitamos y si lo hacemos podemos volver a otro a otra mentalidad así que bueno estilos mentalidades y los momentos del partido nos van a dar esas fluidez sí que fue lo primero que repasamos en el vídeo pero también me apetecía un poquito repasar un poco lo del tema de mentalidad porque creo que es realmente importante tenerlo en cuenta para este para bueno para armar esos esos dibujos tácticos si bien el fm 19 de a poquito lo vamos despidiendo y vamos este interiorizándonos ya lo que puede llegar a ser el fm 20 si está bueno entender esto porque el sistema este táctico lo cambiaron para este juego y probablemente en el 20 salvo algún agregado que siempre hacen alguna cosita pero esperemos que mantenga el mismo formato y entonces la explicación también sirve si lo ves y esto y ya está el fm 20 contigo así que espero que les haya gustado les haya servido sobre todos los jugadores amateurs a los jugadores que recién están comenzando este a los que están en esa fase de principiante y que a veces se le pierden una cantidad de detalles porque este juego se basa mucho en estadística y mucho en detalles así que nada espero que les haya servido que les haya gustado recuerden que pueden seguirme en twitter antes de que mientras cabe todo arroba registra 13 fm pueden dejar su like pueden suscribirse al canal si no están vamos por esos cuatro con mil a ver si salen antes de que tengamos información del fm 20 a ver si me dan esa alegría este y nada eso si les gustó el vídeo eso un like me lo hace saber y si quieren algún aspecto táctico que podamos hablar y podamos este charlar un ratito también me lo dejan en comentarios que ahí este vamos a ir metiendo los vídeos a ver más a más a demanda a ver qué les parece a ustedes y sobre qué habría que hablar así que nada abrazo grande que pase muy bien y nos vemos en el próximo vídeo chau chau